Un panel puede recuperar información de la base de datos en forma automática con solo agregar atributos en su pantalla. Sin embargo, conocer cómo GeneXus determina qué tablas debe acceder y la forma en que las recorre es vital para que nuestra aplicación funcione correctamente. A continuación, estudiaremos cómo se determinan las tablas base de un objeto panel. Como vimos anteriormente, un panel tiene una parte fija, donde están los controles del form que no pertenecen a un grid, y una o más partes variables, una por cada grid que estén en el panel. Para cargar los datos en cada parte del panel, GeneXus generará automáticamente un Data Provider por cada parte, que se encargará de obtener los datos de la base de datos. Como estos Data Provider son independientes, cada uno tendrá su navegación propia, por lo que cada parte del panel, fija o variable, tendrá su propia tabla base independiente de las otras. En el ejemplo vemos elementos en la parte fija del panel y un grid, por lo que se determinarán las tablas bases de la parte fija y de la parte variable por separado. Puede darse el caso de que la parte fija tenga tabla base y el grid no, que el grid tenga tabla base y la parte fija no, que ambas partes tengan tabla base o que ninguna parte la tenga. Es importante recordar que en esto, los panels funcionan distinto que los web panels, ya que en un web panel con un solo grid, en caso de que haya tabla base, la tabla base del web panel es única y no hay dos tablas bases distintas, separadas por parte fija y grid, como sucede con los panels. Dado que en un objeto panel, la parte fija y el grid determinan navegaciones independientes y cada parte tendrá su tabla base, es como si hubieran dos for each paralelos. Para determinar la tabla base de la parte fija, se tendrán en cuenta los atributos que pertenezcan a la parte fija del form, los atributos que pertenezcan a los eventos asociados a la parte fija, siempre y cuando estos atributos estén fuera de un comando for each. Estos eventos son el evento refresh y los eventos asociados a botones o controles de la parte fija, incluidos los del application bar. Además, para determinar la tabla base de la parte fija, también se deben tomar en cuenta los atributos del tab conditions del objeto panel. Para determinar la tabla base de la parte variable, en este caso del grid, se tendrán en cuenta los atributos incluidos en las columnas del grid, tanto visibles como no visibles. Los atributos referenciados en el order, search, advanced search y conditions del grid. Los atributos que pertenezcan al código del evento load, siempre que estén fuera de cláusula for each, y presentes en los eventos de botones o controles dentro del grid. También se tomarán en cuenta atributos que estén en el tab conditions, que serán considerados para la determinación de la tabla base de todos los grids que se incluyan en el panel. También el grid tendrá tabla base, si su propiedad base trn fue asignada con una transacción base. En este caso, los atributos que estén en las otras partes, deberán pertenecer a la tabla extendida de la tabla asociada a la transacción base. En el ejemplo que vemos, la parte fija está compuesta únicamente por dos text blocks en el form, y dos tablas como separadores, o sea que no hay atributos. Tampoco hay atributos en el tab conditions del panel. No hay eventos refresh, ni tampoco eventos de controles del form o botones en la application bar, o sea que la parte fija de este panel no tiene tabla base. Si analizamos la parte variable, vemos que hay atributos en las columnas del grid, que son attraction ID, attraction name, attraction photo, city name, y country name. No hay atributos en las propiedades order, search, conditions del grid, y tampoco está asignado el valor de la propiedad base trn. Y no hay atributos en el evento load, ni en eventos de controles dentro del grid. Para determinar la tabla base, debemos buscar todas las tablas extendidas que contengan a los atributos mencionados. Vemos que la única que los contiene a todos es la tabla extendida de attraction, ya que llega a las tablas attraction, city, country, y category, y en las tres primeras están todos los atributos que buscábamos. Por lo tanto, la parte variable del panel, compuesta por el grid, tendrá tabla base attraction. Esto significa que GeneXus construirá un data provider como servicio en el backend que recorrerá la tabla attraction y recuperará los datos que cargarán la grilla. Veamos ahora el listado de navegación del panel. El nodo Level Detail, correspondiente a la parte fija, está vacío, por lo que confirmamos que la parte fija no tiene tabla base. Si ahora seleccionamos el nodo correspondiente al grid 1, vemos que en el listado de navegación del data provider correspondiente dice ForEachAttraction, por lo que la tabla base es efectivamente attraction como lo habíamos deducido previamente. Más abajo, vemos que accede a la tabla attraction para recuperar los datos de attraction ID, attraction name, attraction photo, country ID y city ID, y luego, con el country ID obtenido, accede a la tabla country para obtener el country name, y con el country ID y city ID, accede a la tabla city para traer el city name. En resumen, vemos que por el solo hecho de que el grid tenga atributos, en este caso en sus columnas, GeneXus fue capaz de determinar automáticamente qué tablas debía recorrer y crear todo lo necesario para recuperar los datos requeridos desde la base de datos. Veamos otro ejemplo de determinación de tablas base. La agencia de viajes quiere tener un panel donde para un cierto cliente recibido por parámetro se muestran las atracciones visitadas por ese cliente. Esa información está modelada en la transacción Trip, donde cada viaje tiene un cliente, observemos que Customer ID es clave foránea, y los atributos Customer Name, Customer Last Name y Customer Full Name son inferidos, y cada viaje tiene también muchas atracciones que son visitadas, representadas por el segundo nivel de la transacción Trip. También se muestran la transacción Customer, que tiene los datos de los clientes, y la transacción Attraction con los datos de las atracciones. Analicemos primero la parte fija del panel. Además de los atributos presentes en el form, si buscamos atributos en otras partes del panel, vemos que en las reglas está solamente la variable Customer Identifier, que recibe el identificador del cliente a mostrar, y en el tab Conditions encontramos un filtro que asegura que se mostrarán los datos solamente del cliente recibido por parámetro. No tenemos nada en la solapa Eventos. Quiere decir que los únicos atributos que debemos analizar para la parte fija son Customer ID, presente en el form y en el tab Conditions, y Customer Name, presente en el form. La tabla base es entonces Customer, pues contiene ambos atributos. Si vemos el listado de navegación del nodo Level Detail correspondiente a la parte fija, vemos que la tabla base es Customer, como habíamos determinado antes, y que se accede a dicha tabla para recuperar a los datos de los atributos Customer ID y Customer Name. Si ahora analizamos la tabla base de la parte variable, tenemos a los atributos Attraction ID, Attraction Name y Attraction Address como columnas del grid, y no hay atributos en ninguna de las propiedades del grid. Estamos tentados a afirmar que la tabla base del grid sería Attraction, pero no nos olvidemos que los atributos del tab Conditions también deben considerarse y allí encontramos el atributo Customer ID como parte de un filtro. Por lo tanto, los atributos que encontramos son Attraction ID, Attraction Name, Attraction Address y Customer ID. Si analizamos el diagrama de tablas, vemos que la única tabla extendida que contiene estos atributos es la tabla extendida de Trip Attraction, por lo que la tabla base de la parte variable del panel será Trip Attraction. Si vemos el listado de navegación del nodo Level Detail Grid 1 correspondiente a la parte variable, vemos que la tabla base es efectivamente Trip Attraction, y que la misma está filtrada por el valor de Customer ID debido a la condición presente en el tab Conditions. También vemos que se accede a las tablas Trip y Attraction para recuperar a los datos de los atributos Customer ID, Attraction Name y Attraction Address respectivamente. Anteriormente, hemos mencionado que el código presente en los eventos también es tomado en cuenta para la determinación de las tablas base de la parte fija y parte variable. Veamos en otro video los eventos de un objeto panel.